Buscar alianzas, jerarquizar para el acceso a las nuevas tecnologías y su aplicación a favor de la informatización de la sociedad fue parte del informe presentado en la Asamblea de Balance de la Unión de Informáticos de Cuba en Granma. Una representación de los más de 149 miembros en el territorio de la Nobel Organización a más de un quinquenio de creada se pronunciaron por continuar ampliando la membresía, completar las delegaciones de base en todos los municipios. Si bien expusieron aciertos en el desarrollo de aplicaciones para el comercio y el gobierno electrónico, el uso del transfer móvil, por solo citar algunos, identificaron, aún es insuficiente, cómo se aprovechan las nuevas TIT para la gestión de los proyectos locales y la búsqueda de conocimientos. Políticas muy bien definidas y que requieren, en primer lugar, de una transformación. Hoy hablamos de transformación digital. Esta transformación pasa por la transformación de las personas, por la transformación de las organizaciones, de la forma de pensar. Se necesita diagnosticar necesidades a nivel empresarial, a nivel social, de sectores de la población que hoy lo necesitan. Yo pienso que hoy necesitamos demostrar. Al cierre de la sesión de trabajo, se eligieron los siete miembros de la Junta Directiva y se ratificó a Cecilia Valdespino Tamayo como presidenta de la Unión en la provincia, quienes llevarán adelante el reto de avanzar en el funcionamiento de la organización para que se devuelva en oportunidades para el desarrollo de la nación. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.